entonces hoy la idea es iniciar con un elemento principal, siempre lo hemos hecho siempre arrancamos desde el elemento principal que es el personaje que domina la composición en este caso la parte dominante pues va a ser en cierta medida, todo lo que tiene que ver con el fondo especialmente, después vamos a poner un elemento de anomalía que es el que nos ayuda ya en el contexto tiene que ver con esta cerveza y es el que nos va a ayudar también a iluminar hoy estoy haciendo una composición un poquito más cercana a lo que normalmente se hace en los medios la post fotografía normalmente no se hace porque sí o para una pieza artística en general bueno, se puede hacer para eso pero normalmente los trabajos de post fotografía se utilizan para respaldar algo como qué pues una publicidad por ejemplo puede ser y este es un buen ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con post fotografía usamos un elemento anómalo que es la cerveza en un campo que se podría decir es regular en el sentido que todo se parece y el único elemento artificial es la cerveza que en cierta medida es la que logra este tipo de iluminación nos permite esta idea general y con ella pues construimos todo este ambiente pero antes de utilizar la cerveza yo quiero fijarme en el personaje quiero que trabajemos el personaje lo entendamos cómo puede llegar a funcionar entonces vamos a a ver de qué forma lo podemos lograr entonces yo para eso voy a tomar un segundito voy a tomar el personaje principal que es la roca y que es la roca no que es el rostro del señor que vamos a usar después de tener el rostro pues voy a hacer un trabajo de dibujo que me va a permitir a mí estructurarlo después de hacer ese trabajo de dibujo pues voy a hacer unas neutralizaciones en ciertas zonas y unos trabajos de selección que me van a permitir una acción de volumen después de eso voy a aplicar unas texturas unas luces y unas sombras y con esto pues puedo ya construir ese ambiente que mostré anteriormente esto que estoy haciendo pues se puede hacer con un rostro se puede hacer con un cuerpo ¿sí? entonces vamos a entenderlo para que usted lo pueda aplicar también en su tarea entonces para eso pues voy a abrir el elemento principal que es el rostro que es este y a partir de él comienzo a hacer toda la acción de poderlo llevar a cabo normalmente cuando uno va a hacer un trabajo de pues de esas texturizaciones que son un poco más ilustrativas uno tiene que basarse mucho en en algo que se denomina como la estructura del personaje o del cuerpo todos tenemos una estructura unos volúmenes dados por la luz por la sombra ¿sí? lo que hemos manejado en todo este curso que se llaman las sombras y las sombras propias y los brillos ¿sí? que son los que permiten el volumen en una imagen bidimensional pero para poderlo magnificar yo tengo que estructurar eso tengo que visualizarlo ¿cómo lo logro? pues normalmente un cuerpo sea cual sea es simétrico los cuerpos normalmente son simétricos entonces uno buscando la simetría puede comenzar a estructurar el personaje ¿sí? ¿cómo así que es simétrico? pues todos basamos estamos basados en un eje y a partir de ese eje distribuimos las cosas ¿no? entonces tenemos por ejemplo si usted se está viendo en el espejo usted puede trazar una línea justo en la mitad de su cuerpo y usted tiene un brazo del lado derecho un brazo del lado izquierdo ¿sí? digamos que en la gran mayoría de los casos funciona así ¿no? si no pasa eso pues entonces ¿qué está sucediendo? hay una anomalía ¿y una anomalía en qué sentido? pues la persona o está amputada o nació con una mutación o bueno tiene algún problema ¿no? pero normalmente todos los cuerpos de orgánicos tienen una acción de composición simétrica y bajo esa premisa pues entonces ¿yo qué voy a hacer? yo voy a ilustrar un poco y voy a visualizar eso ¿y cómo lo voy a hacer? pues simplemente hago una capa nueva voy a buscar un pincel en este caso voy a usar estos que me sirven para marcar mucho más rígido unos pinceles de entintada ¿sí? definidos voy a usar negro y voy a usar un pincel no muy grueso y voy a comenzar a marcar ese eje este personaje está visto en tres cuartos ¿qué quiere decir? alcanzo a ver un lateral pero no lo estoy viendo de forma frontal eso quiere decir que el eje de la simetría no es el centro sino que se mueve y uno tiene que en cierta medida buscarlo ¿y cómo se busca? pues usted simplemente comience a marcar y a seguir las formas que el mismo elemento le va diciendo que tiene mire que aquí aparecen unas líneas de volumen puedo subir puedo pensar en esto como si fuese una protuberancia y mantengo la circunferencia ¿no? en este caso yo no puedo pensar en una línea recta porque estoy hablando de un elemento esférico en este caso si llego aquí pues ya no puedo seguir hacia afuera porque estaría construyendo lo mal tengo que seguir hacia adentro la misma forma me lo va diciendo el labio y voy planteando ese eje quiere decir quiere decir que me va a marcar la división del personal ya tengo la primera acción ya con eso pues yo ¿qué comienzo a plantear? comienzo a plantear la estructura de los ojos ¿cómo la planteo? pues fíjense en el tabique en el tabique es un arco entonces marco el arco sigo la línea de los ojos los estructuros si es necesario los marco los redibujo sigo los detalles que tienen que ver con las ojeras entonces miren que estamos haciendo un trabajo de rotoscopia así se denomina cuando yo dibujo a partir de una fotografía estoy estructurando estoy marcando todos estos detalles que son los que se van a sumar después al volumen que necesito esto que estoy haciendo aquí en los ojos pues lo puedo extender como si fuese una especie de lentes voy estructurando las líneas traten que sean así delgadas no las hagan muy gruesas porque de lo contrario se van a ver muy grotescas y eso te va a delatar va a hacer que no se te vea muy interesante fíjense en este arco del ojo este arco también lo marco yo en este caso estoy usando un pincel ya lo mostré definido y lo estoy trabajando con una frecuencia de tamaño pequeñita de 13 puntos apenas yo puedo ir marcando de esta forma voy marcando el otro arco y voy estructurando cada elemento que yo considere necesario las cejas las comienzo a marcar todos estos elementos son vitales para que nuestra roca se vaya visualizando pero esto es lo inicial toda esta estructura la vamos a marcar fíjense en el módulo en el pómulo hay una línea allí entonces la voy llevando conmigo la nariz misma tiene unas formas las voy planteando en esta parte de la nariz funciona haciendo una especie de prolongación de ese arco ¿qué hacemos? hacemos la paralela del eje y a partir de aquí comienzo a estructurar voy sacando detalles en la medida en que el elemento tenga más detalle o sea más pequeño trabajo más lineas nariz ojos por ejemplo ahí yo puedo empezar a jugar un poco viene el tabique yo voy planteando una especie de arco parte inferior de la nariz la voy marcando marco las líneas de las ojeras las puedo ir prolongando si así lo quiero marco la línea de las orejas orejas las orejas no me voy a no voy a fijarme tan porque esa zona la voy a camuflar con el con el fondo entonces no voy a ocuparme de ellas mantengo las líneas marco zonas de estructura de la boca bien que ahí están las líneas yo simplemente las estoy definiendo a partir de esto y puedo ir sacando muchas muchas más simplemente voy redibujando mi personaje después de hacer estas que son horizontales también hay que hacerlas en la frente bien que yo aquí me me baso mucho en la expresividad de la de la frente para poderlo hacer y voy siguiendo lo que la imagen misma me va diciendo si si usted tiene dudas de cómo hacer esto a partir de una foto acuérdese de cómo es una esfera muchas veces cuando uno piensa en una esfera una esfera es esto vamos a hacerlo acá aparte para que nos entendamos un poco al respecto si usted está hablando de una cabeza acuérdese de una esfera una esfera cómo es una esfera es esto es un elemento circular el cual pues tiene una zona de sombra donde se marca el volumen principal y donde se marca la luz o el brillo bien que yo ya con esto estoy viendo rápidamente una esfera y esta esfera si yo me pongo a dibujarla a partir de esas líneas que yo estoy planteando pues es más o menos esto es un eje que se marca de esta forma se marca de esta forma y se mantiene a partir de unas líneas en cierta medida paralelas que van dando la vuelta y nos van construyendo el personaje como si fuesen anillos ese mismo concepto es el que se maneja a partir de la estructura que tiene que ver con el rostro del personaje lo mismo entonces yo con esto voy manteniendo ¿no? ¿cuál es la acción diferente? pues que un rostro no es simplemente la parte esférica sino que tiene una cantidad de detalles como lo estoy viendo yo acá entonces eso hay que tratar de mantenerlo y prolongarlo y prolongarlo si yo veo que hay más detalle pues hago más linecitas las voy sacando con mucho cuidado y una vez hago todas estas que son horizontales comienzo a pensar en las verticales entonces fíjense aquí el rostro pues yo no podría hacer la línea hacia acá porque estoy rompiendo un poco la estructura tengo que mantener esa estructura sobresaliendo entonces por ejemplo puedo hacer esta línea puedo cruzarla incluso para que no me quede tan perfecta y voy sacando los bloques así de lo que podría llegar a ser la malla principal del personaje por ejemplo puedo pensar en los párpados los voy cruzando y esto a mí va a ayudar mucho cuando ya empiece a hacer las acciones de volumen de mi personaje voy sacando incluso estas líneas no las tienes que hacer perfectas tú puedes incluso romperlas un poco tratar que se muestren en cierta ruptura para que se vean mucho más orgánicas más naturales yo lo que hago es irlas definiendo con mucha paciencia con mucho análisis de lo que es la foto principal voy estructurando cada parte si noto que me falta alguna pues la voy marcando nuevamente y las voy cruzando preferiblemente trato de ir siguiendo también las directrices de la estructura de la misma expresión del personaje miren que en estas yo hago como una especie de ondulada y voy cerrando en una dirección que nos apunte a la parte superior entonces voy cuadrando con paciencia y se nota que le falta pues puede volver a hacer otras y ya tenemos lo que podría ser la estructura base de nuestro personaje si yo quito el personaje fíjense que ya empiezo a ver el rostro de la roca fíjense que fue realmente muy sencillo como les decía enfóquense especialmente en detalle en la parte que tiene que ver con boca ojos y nariz ahí es donde tienen que enfocar su gran esfuerzo ya en las otras zonas lo podemos hacer más ligero ya no tiene que ser tan tan detallado pero aquí usted puede seguir incluso insistiendo con líneas o sea no no hay una directriz que nos diga que yo no puedo detallar más estas áreas a medida en que yo detalle más estas zonas se va a ver mucho mejor la la malla de mi personaje eso me va a ayudar a mí mucho más en la estructura y en la dinámica visual miren cómo se ve bien la parte de la nariz y así mismo puedo hacerlo con la boca voy marcando voy siguiendo los cánones de la estructura de la foto yo no me estoy inventando nada simplemente estoy siguiendo lo que estoy notando pero lo estoy planteando a partir de linux puedo marcar liris y así lo quiero todo esto lo estoy haciendo en una capa nueva ya tengo listo mi personaje a nivel de la estructura esto lo guardo esto lo guardo y ahora que comienzo a hacer comienzo a pensar en algo que sucede con las grietas o las rojas y es que se generan los volúmenes como cuando una piedra se quiebra o se rompe se dan como una especie de fragmentos son unos fragmentos que se definen a partir de volúmenes intermedios es decir unas grietas se ven mucho más abajo una se ven mucho más arriba y eso me permite a mí poder entender cómo se estructura entonces para eso yo qué voy a hacer yo voy a sacar una copia de mi personaje lo voy a aplicar no lo voy a usar directamente y me voy a basar en esto que acabo de dibujar cómo digamos puedo yo crear esa acción de grietas es muy fácil simplemente haga eso puede incluso tomar el lazo la herramienta del lazo es muy orgánica manejarla y comience a sacar fracciones toma así que fracciones se haga esto tome y marque las líneas que ya hizo haciendo esto seleccione cuando usted vea que una línea se une con otra haga las más gruesas y comience a sacar estos sectores no hay que hacerlo todo de uno se lo puede ir haciendo por fracciones es decir se puede decir voy a tomar estas líneas de aquí como me doy cuenta que seleccioné con q la q me muestra donde están lo que acabo de seleccionar miren que yo lo hago selecciono siguiendo la línea pero le doy un grosor mayor las líneas negras que acabo de plantear es la zona más oscura más profunda de la grieta y son las que me sirven a mí para poder ir creando todo este entramado con shift puedo sumar más áreas si quiero esta quiero esta la medida que le vaya haciendo pues seguramente usted se va agotando entonces no hay ningún problema sáquele una copia a la comando j miren ya saqué esa para darse cuenta cómo lo logró pues dele comando m y oscurezcalo un poquito más pues ahí ya sabemos que tenemos esa parte si vamos sin problema hasta ahí llevo esto voy a seguir haciendo las otras zonas aquí donde haya mucho más detalle pues no hay necesidad de que sean tan gruesas pueden ser mucho más delgaditas para que no se dañe la la parte visual que usted ya había marcado las va siguiendo está haciendo como redibujando en cierta forma pero con el lazo lo que usted ya había hecho antes es importante hacerlo no dejen de hacerlo porque esto me va a permitir a mí hacer algo más en un momento donde comience yo a definir lo que son las grietas del personal entonces es importante dime una pregunta cuando yo ya selecciono la grieta que hago con ella le sacas una copia a la de abajo mira control j mira que acaba de salir y para poderla ver control m y la oscureces un poquito no te tiene que quedar muy oscura que te quede que se encontraste con lo que ya tienes pero no tiene que quedarte tampoco con un carbón que siempre sea la línea que dibujaste lo más oscuro ya lo tenemos tengo esta voy a sacar otras esta parte es de paciencia si hay que hacerla con cuidado seguramente en el montaje es lo que más tiempo nos va a llevar y voy sacando y voy oscureciendo fíjense en eso que yo estoy haciendo yo estoy sacando fragmentos y fíjense que yo ya hice la curva una vez entonces si yo ya hice la curva una vez yo no necesito mover desde cero la curva yo puedo hacerlo de manera automática ya les muestro como bien que ya tengo eso tengo esta parte control j siempre desde la cara como ya tengo la curva hecha pues simplemente la replico al comando y la m eso me repite a mí la curva si necesito ponerme a hacerla desde cero ya él va replicando y voy haciendo todo este grabado si como les digo un poco de paciencia si no hay que ser tan precisos yo voy haciendo un poco más grandes unas más pequeñas otras para que se entienda también esa variedad y esa parte orgánica de la roca misma control j siempre desde la base de la foto y al comando m al replicar la oscuridad lo hago desde el otro lado voy siguiendo las grietas como le digo no hay obligatoriedad en que tenga que hacerlo todo de una lo haciendo por sectores va a tener un mejor control siempre desde la base del personaje comando j al comando m si se ha fijado recuerda mire que yo no he hecho en ningún momento suavizado la selección porque estoy hablando de una roca las rocas son duras son filosas por tanto necesitan también ese contenido en las selecciones por eso yo no estoy visualizando las selecciones simplemente estoy haciendo estos manejos de grieta voy haciendo con cuidado cada uno aquí ya voy a hacerlo un poco más rápido que no se me aburra viendo esto la boca también lo puedo hacer pero es el mismo principio siempre lo hacemos así esta podría decirse que es la parte más demorada pero pues en post fotografía todo es así no 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 puedo pretender que un trabajo de post fotografía se haga de manera inmediata o automática siempre tenemos que jugar con la paciencia con el detalle de las cosas es importante que yo vaya siguiendo esas directrices especialmente en los ojos aquí es donde más cuidado tengo que tener de no hacer muy gruesas las líneas para que no se me vayan a mezclar mucho entre ellas hay que tener mucho cuidado no hacerlas tan gruesas porque es la zona de más complejidad pero aún así trato de irlas sacando todas esto es un complemento importante para eso que hicimos de la malla aparte también lo que les contaba hace un momento que esto me va a servir en un punto para definir más los volúmenes siempre control j y si ya hice la curva al comando m y voy replicar la mayor cantidad de detalles posibles los voy sacando estas propuestas que yo hago es para que usted vaya entendiendo que que se puede hacer así como yo estoy haciendo que este personaje sea de roca perfectamente puede terminar siendo de hielo o de cualquier otro material que se quiebre puede ser un cristal en este caso yo quiero que sea roca entonces le voy transmitiendo esas condiciones ya en el color le las voy transmitiendo en las texturas que voy a utilizar entonces es un recurso que puede variar pero a nivel de estructuración se podría decir que es igual es lo mismo voy marcando redibujo el elemento recuerde control j al comando m y voy definiendo ya miren ya hice la parte inferior me faltan las superiores en este caso hace primero las horizontales por ahí más rápido pequeñitas más anchas en una zona en otra que no se vean idénticas porque en eso precisamente va el éxito de este ejercicio que las cosas que hacemos pues no se vean igualitas podría hacerlo sí pero como en este caso estoy hablando de una roca en una selva pues no tiene que verse tan 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 preciso voy cambiando los grosores control j al comando m me quedan las verticales de lo que tiene que ver ya con la parte superior de la cabeza las defino también todo el tiempo use el las no use nada más con pluma también lo podrían hacer sí también usted también si quiere usar la pluma lo puede hacer es mucho más rápido con el lazo aparte no hay una obligatoriedad en la forma entonces eso nos permite trabajar más con el lazo nos quede mucho más suelto defino hasta aquí donde más me está faltando me están faltando los labios contorno control j al comando m listo si me fijo tengo una cantidad de capas que se pueden volver una sola excepto las líneas de dibujo el dibujo está aparte las líneas que acabo de hacer son estas miren que ya van cambiando los grosores se va viendo mucho mejor incluso ahí me doy cuenta que me falta un poquito más de trabajo en el ojo eso vamos a tratarlo de hacer vuelvo nuevamente a la imagen y saquemos las zonas que noto que faltan falta la parte inferior y falta esta línea y veamos la vuelta esta de acá intermedio ahí estamos y esta última creo que ya las tengo todas las vuelvo un solo elemento solo las grietas vale entonces miren que ya bastante hice con esto si que vamos a hacer ahora vamos a tomar estas grietas que ya se hicieron en una sola capa vamos a seleccionarlas todas comando clic y vamos a buscar el rostro que está abajo y lo vamos a perforar es decir vamos a hundir la tecla borrar para que para que me queden unos huecos en esas zonas que estoy haciendo entonces si doy clic fíjense en la capa acaba de quedar desfragmentada si yo quitara las capas tanto la de abajo como la de arriba me quedaría esto estos huecos estos huecos son importantes porque son importantes porque son los que definen el volumen de la capa entonces la línea es la que define la estructura de rompimiento de la roca la grieta es la que define la amplitud de la pues de la misma grieta si es esta esta es la que va a definir el volumen y esta es la que me hace el respaldo del fondo ya tengo si se fija vea que se me ve una ligera línea y blanca esa línea blanca no se puede dejar hay que poner siempre el respaldo de la original atrás para que esa línea no se perciba entonces ya tengo logrado esa acción entonces este dibujo se podría decir que es estructura de grieta y de volumen esta es amplitud de grieta este es el volumen de roca y este es el respaldo que es el que nos sirve para que no se nos vean espacios una vez tengo todo esto ya resuelto de la forma que acabo de plantearlo busco el volumen de roca y a partir de la iluminación que yo note en el personaje así mismo tengo que recrear ese volumen de roca que quiere decir si yo veo este personaje donde viene la luz de este personaje como la están viendo desde donde viene desde arriba un poquito si es como en diagonal no valeria no te parece si como un poquito también de la izquierda no sé es como frontal diagonal un poco es frontal superior diagonal podría decirse así está en el frente pero no está totalmente paralela sino que está desde arriba un poco entonces miren que son cosas que uno puede ir analizando eso mismo que acabas de analizar tú o que acaban de ver ya ustedes chicos se tiene que en cierta forma reflejar en esto que estamos haciendo cómo se hace miren simplemente se para en el volumen de roca que es esta y busca esta herramienta capa estilo de capa bisel y relieve seguramente lo han usado antes y lo han usado tal vez para darle volumen a las letras y ese tipo de cosas pero en este caso lo vamos a usar para darle una definición a este elemento entonces bisel y relieve fíjense en lo que acaba de pasar me aparecen unas luces me aparecen unas sombras pero acuérdese lo que yo acabo de decirle tiene que tener la misma orientación entonces desde donde se hace eso entonces fíjense en estos detalles donde dice sombra donde dice ángulo ahí es donde yo domino en cierta medida la orientación el punto define el foco de luz entonces como dijimos que era desde la parte superior derecha entonces lo movemos hacia allá bien que ahí ya quedó definido si me acerco se va notando mejor ¿cómo lo manejo? lo manejo con blanco especialmente la sombra la manejo con negro para que se visualice ese detalle ya depende de ustedes si le quiere hacer esa sombra un poco más fuerte pero yo en este caso le recomiendo que trabaje con una opacidad no tan alta también le recomiendo que el tamaño no sea tan tan grande para que se vea el volumen pero no tenga una cosa tan exagerada como la estás de pronto notando ahí si en que se lo baje de 13 se lo baje casi a la mitad ¿vale? el brillo ya también usted lo puede controlar a su gusto y algo que es muy importante sin ser duro para que se defina más digamos fuerte ¿sí? acabo de hacerlo se ve muy bien le voy a decir ok ya tengo la parte de la definición de detalles de mi elemento ¿qué más puedo hacer? puedo hacer una capa nueva debajo de esto pincel negro de color suave de color suave no de pincel suave o una opacidad no muy fuerte y puedo marcar zonas de oscuridad que yo considere más importantes como por dentro de esta parte de aquí a ojo con este detalle miren que lo estoy haciendo debajo y no me está funcionando entonces es importante que la amplitud de grieta quede detrás y cuando la pongo atrás ya comienzo a ver lo que acabé de hacer entonces puedo marcar ahí puedo oscurecer unas áreas más que otras no hay necesidad de hacerlo en todo donde usted diga no como que la grieta se me ve muy suave la puedo oscurecer pues con el pincel le podemos ir dando los toquecitos ¿no? que yo note ahí ya estoy notando mucho mejor ¿qué necesito hacer ahora? necesito marcar mucho más algunas otras zonas ¿cuáles son esas zonas? especialmente donde la grieta donde el bloque de grieta es mucho más grande como por ejemplo aquí en los pómulos entonces yo podría venir acá donde dice volumen de roca selecciono toda esta parte puedo tomar atrás fíjense que lo estoy haciendo donde estoy notando que la sombra existe ¿para qué es esto que estoy haciendo? para darle unos valores intermedios de volumen los más fuertes ya sabemos que son el dibujo y las grietas que hicimos con selección ahora estoy sacando unas segundas que me van a permitir entender esto con un bloque mayor pero fíjense que las estoy haciendo hacia la parte de atrás solamente ya no pienso tanto en el frente porque en el frente tengo un brillo ya muy definido por ejemplo especialmente lo hago en las partes más grandes y un poquito acá hacia atrás depende de dónde venga la luz podría ser hacia el otro lado pero en este caso ya tenemos claro que la luz viene desde arriba y en cierta medida diagonal pues así mismo voy definiendo algunos puntos los que más trabajo necesitan son especialmente las grandes ahí por ejemplo cuál busco pues ya sabemos que es esta capa de volumen de roca control j le quito los efectos no va a tener efectos le digo multiplicar y le bajo la opacidad mira lo que acaba de suceder acabo de darle un poco más de trabajo a ese sector y así como lo hice en estas pues podría también hacerlo en estas pequeñas en algunas no hay necesidad de que de que solo se tenga que hacer en las grandes si usted dice por ejemplo no quiero que en la nariz haya más oscuridad en esta parte pues se la hace no hay ningún problema vamos ahí ya sabe control j si le sale los efectos los bota los tira a la basura y cambia la capa a modo multiplicar y le baja la opacidad incluso la estructura del volumen este dibujo que hicimos al inicio si usted quiere también lo puede poner en multiplicar para que se vuelva más profundo más oscuro y ahí va definiéndose ¿sí? ¿qué más necesito hacer? necesito que todo esto que estoy planteando yo quede contenido en un grupo entonces para hacerlo yo voy a poner todas las capas seleccionadas comando G y quiero que me queden encapsuladas o perdón encapsuladas no enmascaradas con la forma original de la cabeza entonces voy a hacer esto selecciono la cabeza comando clic voy al grupo que acabo de hacer máscara ¿qué me permite esto que acabo de hacer yo? que voy a poder poner meter otras cosas y no se me van a desbordar porque ya definí el límite para poder ver mejor voy a poner otro fondo por fuera del grupo en este caso quiero que se hagan un fondito gris solamente lo voy a usar para esto para visualizar y voy a marcar otros detalles que es importante tener en cuenta cuando yo veo una grieta desde el lateral ¿cómo se ve la línea? ¿se ve continua o se rompe? ¿cómo creerían ustedes que debería verse esta línea de aquí que estoy marcando? ¿si continua o debe pasar algo ahí? ¿qué creen ustedes? no, se rompe se entra exactamente eso tiene que usted también definirlo se rompe entra un poco entonces ¿eso dónde lo va a hacer? ya no lo tiene que hacer en cada capa ¿no? lo hace en el grupo para eso hizo el grupo entonces se para en él en la máscara busca el pincel en este caso debe ser también rígido al 100% si lo voy a usar ahora voy a reducirlo y voy a pensar en esto entonces si la línea viene vertical aquí tiene que romperse entonces se quiere oscurezca más el fondo para poder ver mejor ahí está mejor la cosa pues acabo de romper y usted le va dando la forma y recuerde en la máscara pues ahí acabo de romper la roca por ese lado voy definiendo esto esto si usted no lo hace pues se va a ver si la intención de roca de su elemento pero esto digamos que lo va a llevar a un punto mucho más creíble y donde se hace pues miren yo lo estoy haciendo en una máscara y por qué porque ahora voy a meter unas texturas voy a meter otros elementos y es importante que estén planteados en un contenedor que es ese elemento que estoy haciendo voy definiéndolos profe dígame sucede que yo estoy atrasada porque tuve mi tiempo para seguir las las mallas si pues no si quieres sigue observando simplemente y esto lo puedes definir ya después con el video no hay necesidad de que lo tengas que tener hoy listo sigue observando de pronto ya si se te van dando algunas dudas respecto a otras cosas que vaya yo haciendo pues las puedes ir haciendo inmediatamente pero pues ya me quedaría muy difícil devolverme entonces más bien el video para eso lo estoy planteando miren la parte de arriba yo tenía una recta entonces trato de irla puliendo que no se me vea tan tan definida voy marcando la parte superior de la cabeza especialmente me preocupa es el frente que es el que va a sobresalir la parte de atrás no tanto que ahí ella se va a camuflar con lo que tiene que ver con el ambiente entonces no me preocupa tanto pero esta parte si procuro dejarla definida cada que usted piense en una grieta piense en una persona que tenga incluso la piel del árbol que la que hicimos la vez pasada usted podría también hacer esto definir este tipo de grietas para que el personaje se vaya viendo mucho más natural bueno acá atrás no le voy a hacer porque ya ya sé yo que esto se va a camuflar pero fíjense en la estructura que voy creando ahí ya la voy definiendo mucho mejor ¿qué más necesito hacer? necesito neutralizar esto es decir que pierda su condición de piel café quiero que se vuelva más roca entonces para eso voy a neutralizar para la neutralizada pues simplemente me paro arriba de la última capa y voy a poner esta opción de capa que está aquí abajo que se llama blanco y negro ya con esto logro neutralizar todo me va gustando se va viendo mucho mejor pero los ojos los veo muy blancos voy a tratar de controlarlos no quiero que se me vean tan blancos en ese punto ¿dónde están? busquémoslos están en esta capa control M y puedo oscurecer un poco desde la parte de luz hacia abajo me quedan más grisecitos no tan blancos miren que ahí ya quedaron mucho mejor ya no se ven tan tan imponentes y la estructura la voy definiéndome tengo ya muchas cosas avanzadas ahora voy a definir lo que tiene que ver con la textura de mi personaje y para eso voy a traer estas imágenes que están acá que es la número 2 y la número 3 de la carpeta voy a traerla la voy a pegar sobre la imagen esta es la roca prefiero que la roca vaya por encima del blanco y negro si comando T la puedo crecer un poco la organizo traigo la otra la organizo acuérdense lo que decía yo el otro día de no dejar estas líneas entonces busquen la que esté arriba máscara y acuérdense también lo que yo explicaba el otro día que cuando se trata de texturas yo puedo usar pinceles texturados para borrar esas líneas definidas miren las puedo ir quitando como estoy usando dos bloques de roca quito esa línea de definición miren que cuando lo metí en ese grupo las formas ya se van mostrando y no tengo que sufrir porque se sale o se mete más después que hago estas dos las defino en una sola comando e puedo bajarle opacidad si así lo quiero comando t y aplico lo que expliqué el otro día con la chica del árbol que era deformar puedo estructurar puedo ir controlando voy modificando incluso si usted quiere pues le puede meter lo que veíamos el otro día también con la chica del árbol y era el uso del licuado voy a guardar hasta aquí ya he avanzado mucho y no he guardado todo este rato es importante ya con eso pues puedo venir acá filtro licuar y juega un poco a lo que contaba el otro día entonces ahí por ejemplo dejo ver mejor mostrarte el ondefondo en los ojos que era lo que hacíamos pues apretábamos es aquí vamos acá vamos a ver contraigo contraigo inflo donde necesite puedo apretar también en otras zonas acuérdese de esto miren que yo cuando lo hago no 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 entro del todo yo lo dejo en cierta medida un poco afuera pero sí contengo la imagen en los bordes para que se apriete más la textura en ese punto y se pueda visualizar a futuro pues ya hice más o menos algunos movimientos le doy ok ya con eso puedo pensar en mezclar pues veamos cómo se nos da superponer miren que empieza a funcionar muy bien luz fuerte miren que tenemos luz intensa o sea hay varias que nos pueden llegar a servir entonces como no hay una que nos sirva de forma definitiva pues yo puedo en cierta forma mezclarlas usted puede mirar cuál me sirve más estoy hablando de una roca en este caso me gusta mucho lo que pasa con superponer sí voy a sacar una copia para que se defina mejor pero fíjese que sucede esto en unas partes se ve muy bien en otras no tanto entonces como tengo dos de superponer entonces ¿qué hago? la de arriba que está haciendo mucho más exagerada la textura le hago máscara pincel suave y limpio donde yo vea que se exagera demasiado estoy limpiando especialmente este lado del rostro algunas partes del frente las puedo ir limpiando los labios por ejemplo algunas son así otras no fíjense ahí estoy volviendo muy bien vale ya tengo la estructura general de mi personal miren que fue un recurso simplemente de observación de estructurar el elemento y lo voy definiendo claro yo puedo seguir detallando si no hay ningún problema en qué sentido yo puedo seguir definiendo brillos y sombras y ya lo puedo hacer con pincel si lo quiero yo puedo definir algunos detalles que no tienen necesariamente que ser con la herramienta de del filtro yo puedo decir por ejemplo aquí quiero una línea de luz en marco con pincel quiero que salga mucho más este y usted los comienza a definir esto lo estoy haciendo ya en otra capa y lo podría marcando un poco más particular ya no tengo que basarme especialmente en un filtro pero yo puedo decir bueno me falta un poco más ahí voy a bajar la opacidad y quiero definir mucho más brillo en este lado ahí necesito un poquito más donde usted note que le hace falta lo puede ir organizando y como comienzo a sacar detalles en esos sectores que el filtro pues me había definido pero no los tenía tan tan interesantes un poco como ir dibujando esto que estoy haciendo ahora por ejemplo es la tarea ¿no? ¿sí? Siento que usted tome el rostro de una persona si va a ser una mujer por ejemplo que tiene mucho cabello le pido que recoja el cabello de la persona ¿no? Trate de no trabajar con cabello para que no se le vaya a convertir en un elemento inmanejable o sea la tarea de este fin de semana es tomar un rostro tómelo lateral prefiero para que se vean estos volúmenes que yo estoy definiendo no lo trabaje frontal trabaje lo máximo en tres cuartos trate de que haya una luz importante que domine y una vez tenga esa fotografía no quiero que use fotos de internet quiero que la tome usted la foto de una persona y haga este trabajo que estamos haciendo hoy le saque este volumen profe una pregunta dígame después de todo aparte de sacarle el volumen como si fuera una roca ¿hay que colocarla en un contexto o déjale así? pues si usted quiere que se vea mucho mejor pues claro le pone un contexto si usted quiere que esa tarea se destaque más pues le pone un contexto claro entonces este caso pues yo voy simplemente definiendo la forma algunos detalles que yo note que le hacen falta pues los voy marcando y que ahí ya voy definiendo mejor trate de usar pinceles muy muy delgaditos no hay necesidad de usar pinceles tan gruesos y las líneas no tienen que ser tan continuas yo las puedo ir haciendo y las puedo ir planteando de manera irregular entre más detalle entre más cosita le hagas va a ser mucho mejor para tu mar tiene un buen lejos ¿no? ¿qué dicen? ¿qué opinan? ¿les gusta o no? ¿o qué cree que podemos hacerle más? creo que vamos bien ¿no? ¿después qué hago? y ya tengo esto logrado hago otra capa y ya uso pinceles suaves para marcar mejor algunas acciones de volumen en zonas de brillo como estas por ejemplo uy ojo con blanco si es brillo es blanco ahí por ejemplo el volumen que conocemos de siempre brillos en esta parte brillos en el frente de la nariz poquito de brillo en la frente los pómulos superpone superpone si usted es detallista pues haga otra con negro y marque y marque ya el volumen general mucho detalle mucho detalle mucho cuidado diviertas un poco haciendo eso haciendo eso es una de las pocas cosas que pueden hacer algunos profesionales nosotros los diseñadores cuando estamos haciendo eso podemos divertir mucho no es nada aburrido me parece que es súper divertido poder ir logrando estos detalles ya lo hice estoy satisfecho con lo que logré claro me podría quedar mucho más tiempo haciéndolo pero pues también hay que tener en cuenta que estamos en una franja ajustada de horas ¿qué les parece hasta ahí el ejercicio? ¿cómo lo ven? si les gusta el resultado a partir de este análisis que les acabo de mostrar desde hoy y que voy sumando ¿no? pues está muy interesante si si les gusta bueno muy bien entonces miren ya tengo definido mi personaje entonces ¿qué hago yo ahora? cierro el grupo ¿sí? y acuérdese de algo que podemos hacer siempre es de guardar y convertir el objeto inteligente ¿por qué? porque con esto voy a ir a crear mi mi contexto entonces voy a tomarlo voy a hacer un documento nuevo en este caso lo voy a hacer para imprimir como siempre centímetros antes de poner las medidas y yo quiero que sea de 35 de ancho por 22 de alto 300 dpi resolución rgb creo ah la edición lo hice mal bueno no importa ya lo tengo horizontal y voy a traer el objeto inteligente que acabo de lograr ahí está ya lo pasé aquí queda el original que hice pues lo puedo simplemente cerrar y me quedo ya con este elemento este es el que voy a usar acuérdese también de lo que he visto en el curso antes que son los tercios profe una pregunta ¿cuánto es la medida del documento? yo hice uno de 30 por 22 pero no hay una obligatoriedad en este caso ya lo puedes el hecho es que te quede rectangular ¿listo? entonces miren ahí tenemos entonces ¿qué tengo yo aquí? tengo este elemento que acabo de plantear y yo incluso puedo pensar en que quiero yo quiero que haya una roca en la parte inferior donde va a estar contenido yo muchas veces cuando estoy haciendo mis trabajos yo hago esto marco como zona entonces esta va a ser la zona inferior que va a ser como la estructura de la base yo quiero que acá arriba haya como un trabajo de vegetación toda esta área va a ser vegetal yo voy marcando los sectores que necesito yo quiero que toda esta parte sea vegetal yo quiero que toda esta zona de acá esté definida sobre un cielo esto que estoy haciendo ¿para qué nos sirve a nosotros cuando yo estoy construyendo una imagen? ¿qué nos sirve a nosotros a entender cómo se va a ver el contexto? basándome obviamente en los tercios entonces esto me va dando una idea a mí de cómo ir construyendo podría decir bueno aquí va a ir en esta parte de acá va a ir la cerveza en esta parte de aquí va a ir mi personaje yo lo puedo reducir ampliar esto ya a mi gusto ¿sí? y comienzo a traer las partes para armar el contexto guardo y comienzo a traer las cosas que necesito en este caso yo necesito definir una acción algo que de donde salga la roca donde esté contenida la roca la roca donde está contenida la roca está contenida en una mayor que va a ser esta la voy a pegar atrás la voy a crecer incluso no quiero que salga desde esta piedra calculo más o menos cómo se va a ver la roca si tengo esta roca que es de color grisáceo pues esta también la voy a neutralizar es como neutralizo ya sabemos imagen ajuste blanco y negro estoy viendo que la roca principal que es el rostro es mucho más oscura entonces eso se lo transmito a la de atrás comando m incluso si yo veo que esta roca de atrás es un poco azul pues control u vale colorear y la llevo un poco más a ese estado y ahí le bajo la saturación y voy haciendo que se vayan comprometiendo mejor ok ya tengo lista esa parte pero me falta que la roca se meta en esta de acá entonces para eso que hago máscara en la chica en el rostro de arriba pincel de máscara suave color negro y comienzo a romper desde atrás para que empiece a meterse entonces fíjense en esto que ya tiene la roca misma fíjense que ya tiene unas grietas dadas eso tratemos de transmitirlo entonces ¿cómo? pues voy quitando la oreja por ejemplo usted puede quitar todo el bloque pero también lo puede ir haciendo perdón de manera total pero también lo puede ir haciendo teniendo en cuenta las grietas que usted ya definió desde antes que se vayan integrando miren que yo no voy cortando por cualquier lado yo voy definiendo a partir de lo que yo ya dibujé antes entonces cuando haga la tarea póngala por lo menos en un contexto de roca espero que no sea la misma que yo estoy usando busque fotos ustedes también son muy muy olímpicos van usando inmediatamente las fotos que yo les entrego busquen otras hagan el ejercicio con otras imágenes claro pueden ser parecidas pero no usen las mismas que yo le entrego incluso en los parciales los he visto usando las mismas fotos de los ejercicios y no se trata de eso también se trata que usted busque los recursos y miren que yo voy quitando y así mismo mi elemento se va a integrar y ya entró en la roca me puedo devolver con blanco ya lo tengo tallado sobre la misma roca sobre esta imagen pues puedo hacer otra capa seleccionar máscara y puedo ayudarme un poquito definiendo algunas sombras que la misma roca tenía voy sacando más las grietas multiplicar bajo la opacidad otra capa selecciono y voy a usar blanco define un poco ahí la roca super poli si es necesario lo duplico para que el brillo se haga más intenso y le controlo la opacidad miren que ya se integró hace parte de lo que podría llegar a ser ese bloque de montaña ya no se ve tan ajeno o super puesto si ya tengo definido este pues busco entonces ya los recursos del frente entonces para el frente voy a usar otras imágenes que me van a servir a mí para definir esa orientación entonces voy a usar esta de acá voy a abrirla momento por qué elegí esta imagen y no una roca frontal o sea por qué elegí esta porque yo quiero que se note un avance hacia el fondo esta imagen me permite a mí eso si usted la ve con cuidado fíjese que tiene unas líneas de perspectiva muy interesantes ahí están esa es la perspectiva que estoy buscando para darle profundidad en este caso esto ya está trazado simplemente selecciono suavizo copio y pego donde necesito dónde voy a pegar voy a pegar arriba bajo la imagen por ejemplo ahí me gusta como se ve voy a sacarle una copia la pongo detrás y voy a crecer y por ejemplo me va gustando busco mis recursos de curva voy definiéndolos mejor contraste hasta ahí podría ser hago lo mismo con la siguiente si ya hice la curva una vez al comando m y acuérdese lo que le he dicho todos estos días cuando se pone una imagen sobre otra es romper siempre esas líneas definidas para eso pues máscara sobre la de que está arriba pincel en este caso voy a usar el de textura ya lo conocemos y voy a quitar los sectores que yo noto que se ven molestos como estos por ejemplo voy haciendo que se integren ahí por ejemplo me gusta más la roca de atrás máscara también y comienzo a jugar con esta opción fíjense también en los tonos ahí va quedando mucho mejor definida la parte del fondo capa nueva en este caso voy a usar estos grises pincel suave y voy a pintar algunas partes no voy a no voy a usar el control u porque me alteraría esos verdes que están ahí como del musgo no quiero que eso se me altere tanto esto es color color y ahí ya logro que se me neutralice un poco más bueno vamos bien ahí la parte de acá de la roca atrás le falta luz vamos a hacerle un poquito de luz todo con máscara recuerda en este caso voy a usar blanco y voy a definir un poquito más de luz superponer y si quiero que se note más lo duplico varias veces ahí ya quedó saco otra en esta me voy a enfocar en el borde especialmente ya con un pincel mucho más pequeño para detallar voy definiendo la roca en este caso simplemente le bajo fácil ya vamos haciéndolo mucho mejor ya tenemos lo que podría decir el sector de incrustación del rostro sobre la sobre la montaña ya teniendo definido esto voy a marcar otras zonas cuáles son voy a marcar por ejemplo el contexto del fondo para esto va a salir una sola foto voy a tomarla la voy a montar más o menos aquí va a ser el área donde va a ir voy a ponerla detrás puedo controlar un poco las proporciones va a ir muy bien acá en esta parte no me preocupo voy a poner otro elemento pero esta zona superior si la tengo que controlar no quiero que se me vea esto aquí tan definido entonces acuérdese máscara con el lazo usted puede marcar más o menos la estructura para eso bases en la foto misma lo que la foto misma le vaya diciendo vea que yo voy marcando siguiendo en cierta medida algunas líneas que la imagen misma ya tiene voy siguiendo ahí podría ser selecciono por debajo suavizo el borde máscara ojo que esta máscara ya queda acuérdese lo que yo hacía el otro día también con el pincel sobre la misma máscara busco un pincel ya de textura y puedo romper esa línea tan marcada que tengo en este caso con blanco porque quiero mostrar nuevamente tan definida son muy pequeños el pincel no hay necesidad que sea muy muy grande para que esta línea se vea se vea más natural aparte pues hace falta el fondo al final incluso lo vamos a desenfocar pero es muy muy importante que todo esto lo vayamos nosotros controlando y definiendo siguiendo lo que la misma fotografía nos muestra ya tengo la línea el fondo se ve muy bien esto me permite profundidad guardo que hago después de esto vamos a poner elementos al frente donde están esos elementos busquemos las fotos entonces tengo por ejemplo estas rocas si la voy a poner delante de todo para darle profundidad vamos a ir controlando miren que voy poniendo el la parte del agua la voy poniendo y coincida en cierta medida la dirección de caída si acuérdese también de lo de las líneas máscara pincel con negro en este caso y vaya rompiendo crear coincidencias el ojo vaya siendo engañado por eso es importante usar pinceles de textura opacidades también no hay necesidad de hacerlo todo al 100% yo también puedo usar opacidad por ejemplo me gusta pero revelé una roja que no quería entonces me devuelvo con blanco ya se ve mucho mejor esa parte guardo voy a traer otra imagen va a servir para el contexto momento la voy a visualizar en este caso es esta de aquí entonces ¿qué me sirve de esta imagen? esta imagen normalmente lo que quiero yo es esta parte del musgo realmente es lo que me interesa porque con ellas que voy yo a transmitirle a las rocas que estoy poniendo esa condición de musgo voy a suavizar el borde unos 10 puntos voy a copiar voy a pegar en este caso lo hago arriba voy pegando controlando la opacidad la opacidad no la la orientación con este pincel que tenemos aquí que se llama el tampón de clonar yo tomo esa misma imagen y comienzo a hacer esto le pueden bajar opacidad si lo desean no entre tan fuerte y voy a invadir algunas partes de la imagen con ese musgo no hay necesidad hacerlo en todo pero si lo voy haciendo en algunos unos toques de ese musgo que hago con eso pues lo mezclo también puedo usar luz fuerte y así lo deseo el problema de la luz fuerte es que es muy muy invasivo si en algunos nos puede dar buen manejo en otros no tanto entonces yo que recomiendo que hagan usen el superponer primero sáquenle una copia si mejor y apliquen lo mismo que yo hice en el momento anterior que era máscara y limpian donde usted note que ya se exagera demasiado para eso usar pincel ya suave y limpio donde usted diga no ya se me ve muy muy fuerte con negro ¿no? acuérdense si no no va a funcionar superponer es el más delicado y con luz fuerte lo voy sumando en zonas que yo considere que si es importante que se note ahí ya se va sumando va viendo mejor la cosa les pueden bajar opacidad claro que sí no tiene que ser una cosa tan poco tan tan fuerte porque al final pues vamos a hacer una contextualización de color entonces no tiene que quedarnos tan 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 definido pero sí darle esa intención de busca ya lo vamos logrando vamos a traer otro elemento gráfico en este caso vamos a traer unos arbolitos van a servir de contextualización aquí aquí lo voy a poner vamos a ver dónde los puedo colocar entonces si está aquí voy a buscar las rocas que van encima por ahí me va buscando esta sí ahí se va viendo muy bien máscara y limpio donde considere yo que necesito limpiar para esto siempre voy a usar el pincel de textura y voy revelando partes de la roca voy haciendo otros que vayan quedando como mimetizados con el ambiente ya lo va controlando a su gusto mucho mejor ahí este árbol es importante porque es el que me va a definir a mí lo cerca de algunas áreas voy a traer otro elemento gráfico que es importante en este caso va a ser este árbol lo voy a usar ya para la parte de atrás donde lo voy a poner lo pongo detrás de todo que ya es de profundidad ahí por ejemplo comando m puedo aclararlo un poco y limpio donde considere yo para eso está la máscara y limpio de yo note que se ve raro voy a traer otro elemento todos estos elementos que yo estoy poniendo los seleccioné con canales por eso están así ya definidos reportados y no me voy a desgastar haciéndolo otra vez lo voy sacando voy a poner el cielo como es un cielo lo puedo achatar sin problema se alargue la luz comando u y colorear recambio colorear no recambio simplemente el color quiero que me quede un color más aguamarina no lo quiero tan me gusta más por ahí si es necesario con curvas le controlamos un poco más la iluminación ahí ya va quedando la parte del cielo sí qué necesito necesito elementos tanto en el frente como en la parte de arriba que se vaya viendo más natural todo eso entonces para eso pues me voy apoyando en otras fotos qué fotos pues vamos a buscarlas voy a buscar algunas maticas que me sirvan para el frente hojas cositas de ese tipo estas sirven bastante como es una imagen que es demasiado compleja a nivel de estructura miren que yo hice el trabajo de pluma pero lo hice definiendo algunas zonas y otras no usé la pluma para eso sí siempre la pluma nos va a ayudar muchísimo a definir áreas especialmente si se trata de detalles nos saca la estructura que consideren copio pego y este lo pego al frente porque quiero que sea el primer plano este tipo de detalles por ahí puede ser miren que nos ayuda con esta roca nos ayuda a definir una parte más interesante de la entrada de este punto la curva siempre como recurso mejorando los contrastes los elementos estos elementos son elementos distractores siempre nos van a servir en ese sentido si pongo uno aquí seguramente me hace falta en esta parte que vamos a buscar otra otra que nos sirva para ese sector vamos a abrirla copio la pego si control m vuelvo y hago el mismo proceso incluso si se quiere replica y va controlando va cambiando un poco y va ayudándose para que no se vea repetitivo con las herramientas de deformar digamos que ahí voy mejorando esa condición esta hoja la veo muy muy parecida a la que está abajo entonces eso no me gusta deformo y cambio usando la herramienta de deformar en este caso aquí no se vea la misma eso ahí ya cambió ya no se ve tan tan repetitiva vale guardo y comienzo a traer ya elementos que nos van a ayudar en el fondo como cuáles pueden ser ya estructuras como esta por ejemplo donde la pongo la pongo atrás yo creo que toda esta imagen parece que estuviésemos metidos como en un hueco entonces para eso la voy a poner ahí no olviden controlar el orden de las capas por ejemplo aquí quiero que vaya esto mucho más pequeño que se asome como estoy viendo desde abajo la imagen que estoy usando la estoy viendo también desde abajo elimino donde necesito eliminar ya quedó vamos a buscar otra vista también desde abajo si quiero que sea más lejos la pongo detrás de esta por ejemplo necesito algunos arbusticos en esta parte o darle también una idea de naturaleza a esta parte acuérdese del recurso que le explicaba el otro día escapa nuevas filtro interpretar árbol espero que tenga un arbolito ahí quiero que tenga tamaño de hojas un poco más reducidos por ejemplo tomas de cantidad de hojas acepto ya tengo el primero reduzco tamaño y voy usando el recurso para que no se me vea tan lineal esos elementos siempre van a ser de distracción que nos van a ayudar mucho acuérdese también de la luz de la orientación de la luz vaya girando para que no se le vea lo mismo y coloque donde usted vea que es necesario hacer y por ejemplo voy a hacer otro árbol voy a cambiar incluso estilo de árbol menos hojas dirección de la luz reduzco estos son árboles que están lejos lejos entonces no no tiene que ver si una cosa tan tan definida ahí ya la línea del fondo se va marcando mucho mejor guardo me falta un trabajo aquí al frente otro en la parte del riachuelo y ya se puede decir que puedo comenzar con la contextualización de la luz la sombra en general voy a poner los últimos elementos que me hacen falta para eso pues me voy a basar en unas hojas en primer plano van a ser estas voy a copiarlas y las voy a pegar al frente aquí por ejemplo la voy a usar comando M siempre el recurso de contrastar los elementos en la medida que se note la imagen general ya tengo el primero reduzco un poco y aquí la voy a poner voy a traer otra voy a traer otra imagen de esas mismas hojas ya creo que la tengo abierta voy a cerrar para no llenar tanto tanto esto de de memoria y voy a abrir la siguiente también ya está trazada y la pego esa ya va a ser la del frente frente porque esta la del frente frente porque tienen tallos y quiero que se defina como el elemento del primer plano sobresale la imagen como ya hice la curva una vez al comando M se repite y la controlo ya tengo definida esa acción de volumen frontal y voy a trabajar en el riachuelo para el riachuelo me voy a basar en una foto que tengo aquí vamos a buscarla voy a trazarla solamente me interesa la parte del riachuelo la caída del agua a copiarla y la pego al frente organizo que coincida con la cascada que llevo o cambiar tamaño si así lo quiero vale máscara pincel suave y me ayudo un poco retirando lo que quiero retirar que sería eso estoy usando un pincel suave la opacidad la pueden controlar para que no les vaya quedando tampoco tan tan rígido ese borde del agua que se note como una ligera transparencia justo en el borde especialmente en esa parte baja sí vamos controlando vamos definiendo que ya quedó listo el riachuelo listo guardo hasta aquí faltan algunas cosas sí tal vez podría poner una roca aquí al frente vamos a buscar todo esto que traje yo hoy en este ejercicio que me puede servir vamos a ver busco aquí con calma quiero traer esta roca para ayudar un poco esa parte de frente ponerla detrás del agua y me interesan algunos elementos no todos algunos elementos solamente curva contrasto lo pongo detrás de las plantas que están en primer plano máscara pincel y comienzo a quitar y si le recomiendo que aumente un poco más la presión del pincel y retire donde usted vea que sea necesario retirar las quito esto listo ya voy mucho mejor que me falta poner me falta poner el elemento principal o anómalo y algunos elementos también en la parte de la de la roca porque la roca está muy limpia aún entonces hay que darle también ese carácter de de humedad ¿sí? y ese carácter que trae lo que puede llegar a ser una textura sobre la roca sobre la roca busco dónde está la roca pincel máscara en este caso acuérdese del pincel texturado ayúdes un poco con él limpia unas áreas y mezcla cuál se comporta mejor busque en este caso me gusta esta luz suave voy a dejarlo ahí también podría ser superponer si usted así lo quiere vale voy a pintar con algo también de verde un poco ya con un pincel diferentes verdes puedo usar que estén ahí cerca al musgo color le pueden bajar opacidad y le vamos contaminando poco a poco algunos sectores ahí vamos definiendo ya se va integrando mucho mejor la roca ya no se ve tan tan superpuesta ahí voy a traer otras hojitas y ya entro en toda la acción de iluminación las hojas que me hacen falta pues son estas de aquí y las voy a utilizar un poco en esta parte vamos a hacer un trabajo intermedio de profundidad tengo unas hojas más al frente va a tener algunas mucho más acá atrás busco donde las puedo poner entonces acuérdese de la posición de los elementos ahí podría ser control m y control el contraste tiene que ser similar a lo que he estado ya a lo que he estado haciendo ejemplo ahí ya voy mucho mejor ahora voy a involucrarme en el trabajo de colocar el elemento anómalo que va a ser la botella podría ser una lámpara podría ser otra cosa la voy a poner en este caso como es un elemento anómalo debe ir arriba y voy a buscar un punto donde la pueda apoyar entonces miremos aquí podría ser este punto que pueda apoyarlo que se note que está superpuesto entonces ahí podría ser punto importante ya con esto puedo yo marcar la iluminación porque la iluminación vamos a tener una que es natural y una que es artificial la natural pues va a ser la que viene desde arriba la que va a marcar toda la esencia del elemento pero después voy a tener una artificial que es enfocar aquí una especie de radiación entonces vamos a tener como dos focos de luz en este punto entonces ya con eso yo comienzo a guiarlo en que sentido por ejemplo comando M y le doy un mayor contraste a la botella después de tener la botella ahí pues yo marco la primera luz de ella entonces como lo hago debajo de la botella puedo marcar con amarillo un amarillo naranja puede ser pincel suave y vamos a marcar el sector de iluminación que es este miren que yo trato de irradiar los elementos que están cerca con que los marco color saco una copia superponer el segundo claro les bajo opacidad no los puedo dejar igual el de color también le bajo un poco saco otra capa y hago blanco como marco con blanco un poco más cerca ya no lo tengo que abrir tanto puedo marcar las zonas cercanas como estas por ejemplo este más cerca puedo insistir en la forma de mi de mi roca y superponer inmediatamente comienzo a marcar mucho mejor ese sector la parte inferior de la cerveza la tengo que marcar también con ya no una luz sino una zona debajo de la cerveza y ya se asienta ya no se ve elevada sino que se asienta le puedo controlar la opacidad que más puedo hacer puedo sacar sectores de reflejo por ejemplo esto si está brillando y se supone que aquí hay agua entonces yo puedo tomar parte de la cerveza comando T voltear vertical voy a hacer esto puedo desenfocar lo pongo detrás claro y lo puedo mezclar luz fuerte por ejemplo me sirve bajo la opacidad máscara y limpio también ahí ya tengo el reflejo sobre el agua los reflejos son absolutamente verticales no se deben proyectar de otra forma miren que ya voy mejorando este sector pienso en la parte ya del frente entonces si estoy hablando de un foco de luz tan fuerte en este sector atrás tiene que sombrearse voy a sombrearlo especie de viñeta marcando este punto pero lo uso debajo de las hojas para que las hojas no se vean tan tan oscuras multiplicar bajo la opacidad en las hojas lo voy a hacer pero ya lo hago de manera selectiva capa nueva máscara pinto al frente y voy a hacer un trabajo de viñeta en las hojas pero mucho más delicado no lo voy a hacer tan fuerte porque quiero porque quiero que estas hojitas se muestren en cierta medida con ese mismo trabajo de las hojas puedo hacer otra capa y voy a darles ese tono amarillento voy a hacer que en cierta medida las alcance a tocar un poquito esa iluminación máscara pinto al frente creo que ahí se alcancen a tocar un poco color bajo la opacidad si capa nueva y vamos a comenzar a darle un poquito más de fuego a esta roca estoy usando un naranja en este caso donde yo veo que están los brillos los voy definiendo superponer mucho mejor hago una atmósfera también un tanto cálida en este caso voy a hacer de azules por el cielo a calidez voy a usar un poco tonos cálidos pero en este caso voy a irme un cálido un poco más ocre y voy a usar un color frío para la parte del cielo y voy a hacer un degradado esto donde lo estoy haciendo arriba hasta allá en la atmósfera voy a usar el radial mejor para no me quede curvatura y no tan recto ahí color y le bajo la opacidad si usted quiere esto póngalo debajo de la cerveza para que la cerveza no sufra tanto y limpie un poco con pincel la zona que usted ya había iluminado que era esto para que no se pierdan esas condiciones listo detrás de la cerveza vamos a hacer un poquito de veladura acuérdese acuérdese siempre de la veladura trabaje también sombra en las estructuras miren que allá como están se están viendo muy mal entonces hay que hacer también un trabajo de sombra para que se asocien a pesar de que tengo una veladura de agua tengo que marcar las sombras marco los volúmenes multiplicar así mismo voy a hacer brillos con blanco superponer siempre y si es necesario pues también curva en ellos y hacemos que el contraste se vaya viendo mucho mejor ya se va enfocando más nuestro trabajo necesito que la cerveza irradie más yo quiero que saque como una especie de trazas de luz pero ya no desde el cielo tanto sino más desde la cerveza para hacer ese efecto es muy sencillo usted simplemente tome capa nueva haga busque el centro el centro no haga desde la cerveza desde el centro de la cerveza haga como un juego miren las líneas que yo hago las estoy haciendo con el lazo y voy haciendo como una especie de radiación unas más largas unas más cortas las estoy haciendo con el lazo trate que queden delgadas no las haga muy gruesas vean ahí pinto de blanco con el con el bote de pintura si bote de pintura en una capa en una capa nueva deselecciono debo quitar la selección una vez pinte para poder hacer el efecto entonces ¿cuál es el efecto? este elemento que acabo de hacer lo pongo justo en el centro por un momento busco el centro de la imagen lo pongo por un momento ahí lo desenfoco hago que los bordes se difuminen un poco ¿cuánto? cinco o seis puntos después de hacer ese desenfoque busco este nuevo filtro desenfoque radial no tengo que mover nada porque ya está en el centro zoom al máximo ya está ahí lo pongo acá super bueno lo puedo poner detrás de la cerveza vean ahí si usted quiere le puede sacar copia la puede girar la puede reducir y le puede bajar opacidad ya me voy a centrar en la cerveza entonces capa nueva sobre la cerveza máscara pinto al frente y a pesar de que ella es una especie de lámpara voy a hacerle algo de sombreado también para que se mejore más la acción del cilindro usé un color un tanto ok multiplicar le controlo la opacidad si es necesario capa nueva selecciono la forma de la cerveza máscara y marco los brillos entonces en este caso voy a marcar mucho más los bordes con blanco especialmente este lado que es donde está la luz natural superponer hago otra selecciono máscara pinto al frente blanco nuevamente pero pincel muy chiquito y defino los detalles de brillo especialmente en esta parte miren que si usan un disel muy muy pequeñito puedo dar más énfasis en esta barriguita porque en la barriguita porque es el elemento que sobresale de la botella defino y lo puedo mantener o en normal con opacidad o también lo puedo poner en luz fuerte listo las dos opciones son valederas ¿qué más hago? pues irradiar un poco de luz de color el agua está todavía muy muy falta de iluminación superponer control j color y ahí ya lo tengo la primera fue un naranja en modo superponer la segunda es amarillo en modo color y si usted quiere insistir pues puede incluso pintar un poquito de amarillo y simplemente le baja la opacidad para que esos negros de esa agua no se vean tan tan y ahí ya lo tenemos mucho mejor me falta tal vez un poco más de brillo sobre esta roca vamos a buscar blancos superponer capa nueva vamos a buscar incluso cafecitos multiplicar cada cosa la vamos observando a detalle vamos bien vamos a poner otros detallitos que aún me hacen falta como esto por ejemplo especialmente sobre el rostro de nuestro personaje donde está por aquí está curva y me ayuda un poco opacidad voy a sacar copias de él y voy poniendo en otras zonas como para ir distrayendo algunas partes va muy bien todo que me falta pues ya definirlo terminarlo para eso pues voy a pintar de negro y voy a hacer ya los elementos del fondo de detalle ya de brillitos de colores de cosas que quiero hacer entonces capa nueva filtro interpretar destello y quiero enfocarme en la botella creo que la botella se ha golpeado un poquito por el lateral donde especialmente en este punto que era el que yo había definido desde antes si puedo hacer algo de neblina si así lo quiero selecciono selecciono quiero algo de neblina por aquí esas son las áreas que tomen cuando van a ir a hacer la neblina no se olviden que se selecciona con el lazo se hace la forma que uno quiere el área donde uno quiere la neblina suaviza mucho el borde selección modificar desvanecer antes de hacer la neblina ¿cuánto? hay 40 puntos 25 30 pero no trabajar por debajo de 20 siempre por encima de 25 de 30 entonces ya blanco negro filtro interpretar nubes deselecciono y la opción de trama con la curva pues usted puede oscurecer mucho más la neblina y con comando U incluso le puede dar coloración a esa neblina entonces yo quiero que quede con tonos un poco más hacia los amarillos algo que usted ya puede ir controlando le puede bajar la opacidad si así lo quiere y ya tenemos unos elementos de neblina que nos pueden apoyar ¿qué más me hace falta? quiero meterle unas pequeñas luciérnagas como si salieran desde la cerveza como que están flotando ahí cuando usted quiere hacer unas luciérnagas es muy sencillo hacer simplemente haga una capa nueva seleccione con negro seleccione perdón círculo suavice el borde mucho selección modificar póngale los 40 que tenía antes y pinte de negro cuando quiera hacer unas luciérnagas simplemente haga eso después filtro interpretar destello lo pone justo ahí con un tamaño diminuto por ahí 30 lo reduce y comienza a jugar de manera aleatoria con que tecla lo hace con la tecla alt cuando yo toco la capa y toco con alt me salen dos flechas eso quiere decir que puedo hacer esto y voy jugando creando una concentración enfocándome especialmente cerca de la botella me voy alejando y las voy abriendo en este caso quiero que la concentración quede especialmente en la botella para que se note como si desde ahí comienzan a salir ellas y por eso aumentamos la atención de estos puntos sobre la botella no importa si se tapan unos y otros no importa pero si llene ese sector y no tiene que tener un orden o sea simplemente el único orden que tiene que tener es que quede más cerca de la botella y a medida que las va alejando las va abriendo cuando llegue a cierto número el último reduzca a la mitad y llene los espacios y comience a hacer lo mismo abrirlos alejarlos y concéntrelos donde usted necesita que vayan que es cerca de la botella y en cierta medida sobre la botella pero especialmente donde están cerca aquí como le digo aleatoriamente trate especialmente que queden sobre zonas medianas u oscuras no los ponga sobre zonas claras tanto porque no se van a notar cuando llegue a este último reduzcalo a la mitad o sea ¿cuántos tamaños vamos a manejar? tres reduzcalo a la mitad y vuelva y juegue con la tecla alt y y vuelva y llene en el centro cerca de la botella con calma ya cuando tenga todo esto ¿qué hace? las toma todas con shift no las vaya a unir aún antes de unirlas conviértalas en trama y cuando las tenga en trama las puede unir comando e nuevamente vuelva a las trama y sáqueles algunas copias y haga esto reduzca y ahí quedan como unas especies de partículas de luciérnagas que le van a ayudar mucho a todo ese ambiente que usted está creando guarda y ya para definir pues simplemente saque arriba de todo una curva una curva que usted puede controlar aquí está y diviértase un poco haciendo esto contrastando iluminando recuerde que las curvas cuando se hacen con el modo de capa usted también las puede limpiar en algún sector usted ve por ejemplo que se le oscurece mucho algo limpie si usted alcanza a ver que la negrina está viéndose demasiado busque la negrina y baje la opacidad listo acabo de poner nuestro elemento acabo de ponerlo en un contexto claro podría yo seguir jugando mucho más con esto si por ejemplo siento que le hace falta un poquito de calor en este lado superponer y le va listo ya con eso voy controlando cada cosa miren ahí ya quedó mi trabajo listo defino ¿qué les pareció? esto perfectamente puede ser un hada esto puede ser una lámpara esto puede ser cualquier cosa ¿no? pueda ir controlando puedo crear una especie de fantasía pero fíjense en todos los detalles que yo tuve en cuenta hoy si yo creo que si ha sido de todos los que hemos ido haciendo el trabajo un poco más exigente ¿no? a nivel general ha sido de mucho de mucha cosita de mucha de mucho detalle y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan teniendo en cuenta futuro ¿no? hoy veo que la gran mayoría se fueron no entiendo por qué debe ser que ya no les interesa lo que estamos aprendiendo pero es importantísimo ¿no? que estén pendientes de estas cosas que hacemos que las repliquen entonces ¿cuál es la tarea? gracias al patrocinio de todos los que se fueron necesito que hagan su contexto de rostro ¿sí? y necesito que armen también este ¿vale? necesito que me entreguen dos imágenes entonces la siguiente semana ¿profe pero con ¿tienen que ser los mismos elementos? o sea los mismos elementos este de la cerveza lo puedes armar igual ¿vale? el otro lo único que requiero es que se vea como una roca ya lo que tú quieras hacer con el contexto es ya cosa tuya ¿cómo así? o sea el rostro de la cara no tiene que ser un rostro ¿ok? no me gustaría que ofrecie un rostro o un cuerpo me gustaría que ofrecie un rostro para que tuviese en cuenta lo de la estructuración de la malla y todas esas cosas esa es la tarea número uno entonces vas a tomar una foto de alguien o una foto tuya te recomiendo que sea una foto en tres cuartos ¿sí? no quiero que sea frontal y yo quiero que la contextualices de alguna manera como vos querás la puedes poner o así como yo hice aquí con musgo o si quieres que se vuelva una roca dentro de una cueva puede ser eso o una roca con que esté sumergida en el agua bueno eso ya lo definís vos esa es la tarea número uno y la tarea número dos es hacer esto que hice yo en clase hoy ¿listo? ah ok ok entonces pues recrear este con los elementos con las fotos que tú nos entregaste y ya nosotros mismos hacer pues algo hacer su versión una versión una versión de ustedes ah ok ok ¿listo? entonces son dos tareas cuando se entregan se entregan el domingo igual profe yo tengo una pregunta dígame la otra imagen ahí ¿cuántas imágenes tenemos que utilizar para construir el contexto? como quieras pueden ser tres cuatro cinco seis ah bueno profe ¿listo? gracias lo que no quiero es que me usen una sola foto y se acabó métanle un poquito más de veneno a eso pero esa es la esa es digamos el requerimiento de hoy me parece que es un ejercicio que nos abre mucho más el espectro de lo que se puede lograr con una estructura de una fotografía incluso usamos simplemente un rostro y todo lo que se logró con él entonces es eso lo necesito para la próxima clase bueno voy a subir el video en un rato se los estaré mostrando y practiquen tuvieron dos semanas de libertad entonces volvemos otra vez un poquito más intensos ya en este este volver de hoy lunes cinco de abril ¿alguien tiene alguna otra pregunta antes de irnos? creo que no no listo muchachos entonces muchas gracias nos vemos chao ya profe que estén bien gracias 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 gracias